Música Junio, mes del progresivo Rodenstock Impression en óptica Estela Hintuk. Adquiera sus lentes progresivas con 25% de descuento y un exclusivo bolso de regalo. ¡Lo esperamos! Óptica Estela Hintuk, Sarmiento y Francini, Puerto Buceo y Punta del Este. En nuestra concepción de odontología, confluyen el misticismo del arte de curar, el conocimiento científico y la artesanía en sus aspectos más puros. Permítanos diseñar su sonrisa en salud. Ultrawash te sorprende con una muy completa promo de invierno. 9 productos por solo 990 pesos. Lo haces con tu tarjeta, te lo llevamos a tu casa en todo el país y para que conozcas y compruebes la calidad de nuestros productos, Ultrawash te obsequia un hermoso colchado. 3-5-5-0-0-0-0. ¡Ultrawash! Te llevamos el acolchado y el lavado perfecto. Club del Lago Hotel le ofrece una estadía inolvidable, en donde belleza y naturaleza se funden con obras de los mejores artistas plásticos uruguayos. Un rincón de paz y tranquilidad. Actividades al aire libre, junto a una de las mejores canchas de golf de Latinoamérica. Kilómetro 116 de la Ruta Interbalnearia, en la Laguna del Sauce, a solo 10 minutos de Punta del Este. Consultá por las promos de dos plazas y somiar. Y como todos los viernes, también les adelantamos los futuros estrenos que ustedes podrán disfrutar en las salas de Movie Center. Recuerden, como todos los viernes realizamos, que a las primeras 10 personas que envíen un email a la dirección que aparece en pantalla, se van a ser acreedoras de una entrada doble para disfrutar de esta película. ¡Voy y yo, juntos, 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 juntos. 50 años atrás, los estudiantes de William Dawes Elementary imaginaban lo que el futuro podría ser. Hoy, nos despedimos su legado. Es una lista de datos de cada mayor desastre global durante los últimos 15 años en perfecto sequencia. El siguiente número en la cadena predicta que mañana, 81 personas van a morir en algún tipo de tragedia. ¡Vámonos de tren! ¿Por qué? ¿Qué tal? ¡Vámonos de tren! ¡Vámonos de tren! ¡Vámonos de tren! This is not a test! This is an emergency broadcast transmission. Are we gonna die? I will never let that happen, Caleb. Do you hear me? Never. ¡Suscríbete al canal! Vamos a disfrutar de la obra vedetísima, quien se encuentra protagonizándola es Carmen Barbieri. Vamos a compartir con ustedes la segunda parte de una nota muy divertida con Matías Salé y con Tristán. ¿Estás bailando por un sueño? Cambió tu carrera radicalmente, ¿verdad? Sí, yo antes hacía teatro, pero bueno, no tenía tanta exposición y tampoco la gente sabía tanto que era lo que yo hacía o dejaba de hacer. Y bueno, el bailando me permitió estar mucho tiempo y que la gente se encariñe o le guste mi laburo. Pero estuviste con Uruguaya este verano. Sí, pero ya pasó, lo pasado pisado. ¿Se fue nadando? No, no, se fue en su... se fue en... vía Colonia se fue, no creo. Yo te miro con uno y te repaso con el otro. No te reconoce por Matías Salé, ya no tanto por el ex de, ¿verdad? Que eso es importante, tener un peso propio y nombre. Sí, la verdad que sí. ¿Ese viene del infantil entonces? ¿Para niños de qué edades? A ver, ¿quién va a poder ir a verte? 5 años a 90. Ah, o sea, perfectamente cualquier adulto puede ir, se va a divertir. Para la familia, para padres, para madres, para chicos, para todo el mundo. ¿Estás contento de estar acá en Belletísima? Y como un lugar privilegiado, un protagonismo. Sí, sin lugar a dudas. Un campo cómico en una obra como... Sí, sí, además muy contento y feliz, ¿sabés por qué? Por el hecho de estar con una compañera que hemos trabajado muchos años y se merece este éxito. Y el lugar que tiene ahora. El lugar preponderante que tiene, pero lo ha hecho a fuerza de trabajo y de sacrificio y se lo merece, Carmen Barbieri se lo merece y muy, muy mucho. Y bueno, yo he trabajado mucho tiempo con ella. La primera película, El Club del Clan, en el año 64, la hice con su padre. Y doctor, ¿qué le pareció? ¿La seta? ¿Sí? Bueno, saludo para Twister, la mejor de la suerte y felicidades para todos los uruguayos. Dice, primero acto dice que San Martín, nuestro gran prócer, se va hasta Bolivia y vuelve. Segundo acto dice que San Martín se va hasta Venezuela y vuelve. Visto, tú dices que San Martín se recorre todo la cordisera de los Andes y se vuelve. ¿Cómo se llama la obra? San Martín de Tours. Les quiero mandar un beso enorme de todo corazón a todos los amiguitos de Twister para toda Latinoamérica que nos están mirando. Les deseo lo mejor y ojalá que si hacen una escalada aquí en Argentina, vengan a visitarnos, van a pasar un lindo rato. Los quiero mucho, Twister, y me voy tipo Twister, tipo que es huracán. Pensá en vos. La satisfacción de lo cotidiano. Barraca Europa, el prestigio de las grandes marcas. Royal Canning, alimento super premium para perros y gatos. Formulada en Francia y presente en más de 84 países, dedica sus esfuerzos de investigación y desarrollo a la mejora permanente. Focalizándose solo en los verdaderos clientes de la marca. El perro y el gato, junto con sus necesidades específicas. Royal Canning, se vende exclusivamente en veterinarias. Royal Canning, alimento super premium para perros y gatos con prestigio internacional. Pensá en vos. Barraca Europa te regala tres días en YouFitness. Hace una semana se presentó en la sala Cita Rosa de Montevideo, el prestigioso grupo musical Tangueto, que nos brindó un show de primer nivel. La sala Cita Rosa de Montevideo, el prestigio internacional. Soy Max Masri, toco sintetizadores en Tangueto. Mi nombre es Federico y soy el bandoneonista. Mi nombre es Claudio Riva, estoy reemplazando a Diego Velázquez en guitarra. Antonio en piano. Yo soy Daniel y soy el baterista de la banda. Bueno, soy Tabaré Leitón, estamos en la sala Cita Rosa y esta noche fui invitado, tuve el honor de ser invitado por Tangueto de Buenos Aires. Unos amigos con los que he tocado ya en esa ciudad y estoy muy contento de estar esta noche con ustedes. Por la conciencia que perdimos, que olvidamos al andar. Por la inocencia y la codicia de una efímera ilusión de identidad. Adormecido. La banda está conformada desde el año 2001. En realidad yo empecé el proyecto con Diego Velázquez, que es un guitarrista, compositor también. Y bueno, a lo largo de los años se fueron incorporando todos ellos. Tangueto tiene que ver, es una especie de homenaje a las comunidades de emigrados argentinos que están en distintos lugares del mundo. Y un poco la idea era de la música también, tiene que ver con rescatar esa raíz. Y un poco la idea era de la música. El mensaje es de unificar. Las músicas, los géneros, es como que no hay límites para mí, es lo que me deja a mí Tangueto. No hay un límite de que no es tango tradicional, o el tango después pos Piazzolla. Es una música que está así, Tangueto. Bueno, yo que canto hace bastante, pero que estoy en el tango hace alrededor de dos años. Principalmente arranqué para preservar la obra de Carlos Gardel, que no se hacía en vivo. Y hace cuestión de un año, cuando empecé a ir a Buenos Aires, empecé a hacer algún tango escrito por mí y a vincularme con gente de allá también. Es tan difícil mantenerse en este juego irreal. Hoy el más fuerte nos ahoga con violenta y cruel debilidad. Bueno, ahora que hicimos estos temas con Tabaré, hay como una influencia de Gardel. En realidad es como nuestro disco Emigrante, a los pocos meses que salió, lo nominaron al Grammy Latino. Entonces a partir de ahí empezamos a viajar. Y bueno, hicimos varias giras por Europa. Ahora vamos a hacer una gira por Europa de 10 fechas. Después vamos a seguir por Latinoamérica. Estuvimos en Brasil la semana pasada, acá en Montevideo. Y vamos a ir a Colombia, Ecuador. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel peligro que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volverlo a tu pasado, te acordará de mí? ¡Gracias! 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 La invitada de esta tarea es Oscar Valdés, DJ Uruguaya reconocido a nivel internacional. Él nos muestra, como todos los viernes, los mejores clips de este último tiempo. Este espacio es presentado por Todo Música. Todo Música. Todo en instrumentos musicales y accesorios. Las mejores marcas del mundo. Todo, Fender, Yamaha, Roland, Silgin, LP, Marshall, Jackson, Casio y muchas más. Todo Música. Centro, Portones, Tres Cruces y Montevideo Shopping. Gracias a la gente de Todo Música, hoy te vamos a presentar uno de los clásicos temas de Elton John, que cuando lo tocó en Las Vegas, el teatro del Caesar Palace se vino abajo. Lo tenés en forma exclusiva, lo escuchamos y lo vemos en Twister. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!